Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte del video resumen del especial la princesa vampiro del país perdido. Antes de comenzar, algo importante que tienen que recordar antes de escuchar o leer este volumen especial es que no todo en esta historia es canon. Para empezar, los eventos que transcurren desde la llegada de Satoru Suzuki al nuevo mundo no son canon. Por otro lado, los eventos anteriores a su llegada, como también personajes, enemigos e ítems mencionados, sí representan parte del canon principal. Bueno, realmente espero que este video les guste y pasen un buen rato escuchándolo. Soy Astros y solo me resta decir, comencemos. Habían pasado dos días desde que Suzuki conoció a Kino. Él había pasado este tiempo examinando las diferencias entre sus conocimientos y habilidades en este mundo, así como verificando las habilidades de los objetos que llevaba. Por la mañana, una vez finalizados los preparativos, los dos llegaron a las mediaciones del castillo real. Se escondieron en una casa para no ser vistos. La noche los cubría y hacía las cosas un poco más fáciles. Estaban entrando por la puerta principal. Sabían que, si eran vistos por algún enemigo, dependiendo su reacción, debían actuar de una u otra manera. Cuando Suzuki miró a Kino, ella estaba equipada con varios artículos que le había pedido a él. El ejemplo más llamativo fue un guante que tenía una gema brillante en el dorso de la mano. Era una pieza de artesanía superior, llamada guantelete de los colores primarios. Al analizar las características de este guantelete, Suzuki no pudo evitar suspirar mientras pensaba en Nazarick. Si tan solo tuviera los diversos elementos de allí, tendría más opciones para elegir y sería capaz de adoptar una estrategia más cargada de hechizos. La gran tumba de Nazarick había desaparecido cuando el juego había finalizado. Todo lo que le quedaba era el legado del gremio, el personaje de Momonga, el anillo y el báculo. Suzuki invocó a un no muerto de primer nivel, un animal zombie. Específicamente, un perro zombie, principalmente por su velocidad. Después de eso, lanzó un hechizo llamado Vista de Esclavo. Con esto, Suzuki podía ver lo que el perro zombie veía. Con todos los preparativos listos y Kino también, le ordenó al perro zombie que avance hasta entrar por la puerta principal. Suzuki esperaba alguna defensa de parte del no muerto. Pero se terminó decepcionando. No hubo reacción. Había diversos zombies caminando dentro del castillo. Seguramente eran personas que trabajaban allí. Estos zombies no mostraron agresión alguna hacia el perro. De la misma forma que los no muertos ignoraron a Suzuki cuando llegó a este mundo. En otras palabras, no estaban bajo el control del misterioso no muerto dentro del castillo. El perro recorrió todo el trayecto que Kino marcó como lugares importantes. Hasta la habitación del padre, que era la más grande y lujosa. Donde posiblemente, el no muerto que estaban buscando podría estar ahora. Antes de avanzar, Suzuki le advierte a Kino que use el cristal de escape que le dio en caso de emergencia. Y que se mantenga en contacto siempre. Suzuki ya había memorizado el paisaje que había visto a través del perro zombie. Con todos los preparativos listos para entrar, lanzó el hechizo perfecto desconocido para volverse invisible. Por lo que solo le faltaba lanzarse protecciones a sí mismo. Cuando terminó de prepararse, lanzó teletransportación mayor y fue llevado al sitio memorizado anteriormente. Allí observó el lugar buscando algún no muerto. Pero no había ninguno. Así que usando volar, avanzó hasta llegar a la cámara del rey. En ese momento, la puerta se abrió y pudo ver a una criatura no muerta más adelante. La cara de Suzuki se volvió gris. Era uno de los peores escenarios. La apariencia y el equipamiento del ser no muerto que vio se parecía mucho al que Kino había descrito. Ver al ser no muerto que parecía un Overlord no hacía que Suzuki sintiera que su oportunidad había llegado. Más bien, sentía como si se acercara al peligro. La palabra retroceder vino a su mente, pero el plan siempre había sido llevar a cabo un reconocimiento. ¿Cómo podía irse sin ver ni una sola carta del triunfo de su oponente? Negociar con su enemigo nunca había sido una opción. Por lo tanto, Suzuki lanzó su hechizo. Como un asesino de la oscuridad, usó maximizar magia triple, corte de realidad. Comenzó el combate con su hechizo más dañino. Era un movimiento que le permitía ignorar las resistencias de su oponente. Sin embargo, no le permitía obtener mucha información. El hechizo, conocido como el más dañino de los hechizos de décimo nivel, golpeó al no muerto que se tambaleó. En ese momento, Suzuki consideró su siguiente movimiento. Pero entonces, el ser no muerto que estaba de pie, se desmoronó, como si hubiera pasado mucho tiempo, dejando solo su equipo rodar por el suelo. Entre ellos, había un elemento importante que Kino había mencionado, una varita de cristal. Era imposible que un Overlord sea vencido con un solo ataque como ese. ¿Acaso era una ilusión? No, esa idea la descartó inmediatamente. Hasta consideró que sea algo único de este mundo, algo que no existía en Yggdrasil. También existía la posibilidad de que Kino haya sobreestimado a la fuerza del rival, y este en realidad era muy débil. Miles de posibilidades se cruzaron por la mente de Suzuki. Pero la respuesta más clara a la que llegó fue que era una trampa. Sin embargo, ¿por qué el enemigo había dejado su equipamiento? Eso era lo que hacía que se preguntara si realmente había escapado, o tal vez, Kino era su objetivo. Después de considerar esto último, era difícil negar que Kino era el objetivo. Y en su cabeza, Suzuki solo podía felicitar a su enemigo. Pensó que estuvo en la palma de su mano desde el comienzo. Al instante, se teletransportó al aire, y desde allí podía ver la casa donde Kino se mantenía oculta. Volvió a usar su hechizo de invisibilidad perfecto desconocido, y miró hacia abajo desde el cielo, esperando que su enemigo lo viera y se ponga en acción. Pero, esperando, pasaron tres minutos y nada sucedió. Suzuki solo podía pensar que su enemigo era muy bueno al esperar que su oponente haga una acción primero. Así que, Suzuki decidió hacer su movimiento y cambiar la situación. Se puso en contacto con Kino a través de mensaje para que cambie su ubicación. Pero, Kino le respondió, estás mintiendo. Y el mensaje fue cortado. Suzuki entró en pánico. No entendía qué había pasado. Era incomprensible la reacción de Kino. Probablemente, el enemigo la había alcanzado y estaba esperando que Suzuki reaccionara. Pero no lo hizo, y continuó esperando. Y así, diez minutos habían pasado. Suzuki decidió lanzar teletransportación mayor y se transportó al patio de una casa no lejos de la posición de Kino. Después de asegurarse de que no era visible desde el castillo, ordenó al perro zombie dirigirse hacia Kino. Cuando el perro llegó a la ubicación de ella, tiró del dobladillo del vestido de Kino, quien pareció entender su significado, y comenzó a correr detrás del perro zombie que la guiaba. Al reunirse con Suzuki, este la tomó de la mano y usando teletransportación mayor, se transportaron a su base subterránea. Una vez allí, luego de revisar la zona, Suzuki se relajó y comenzó a explicarle lo que sucedió a Kino. Analizando todo, era probable que este no muerto resultara ser muy débil en comparación a Suzuki. Aún así, él iría a revisar nuevamente el castillo, mientras que Kino se tendría que quedar en este lugar ya que la búsqueda podría tardar unas horas. Suzuki se teletransportó a la casa donde estaban antes. Convocó a uno muerto de décimo nivel y lo envió al castillo. Sin embargo, no hubo batalla. Nada sucedió. Por lo tanto, Suzuki reforzó su determinación y avanzó. Siguió al perro zombie hasta llegar al salón del trono. A lo largo del camino, no se había encontrado con ningún otro no muerto aparte de los zombies. La puerta del salón del trono permanecía abierta. Y el equipamiento del no muerto también seguía allí tirado en el suelo. Suzuki no podía creerlo. Se preguntaba si al final su enemigo resultó ser tan débil. O tal vez, había hecho un mal movimiento al no usar bloqueo dimensional para evitar que escapara. Ya no entendía qué pasó realmente. Investigando más el cuarto, este estaba lleno de libros. Había tantos que parecían formar un paisaje de una montaña en miniatura. Además, había pergaminos y papeles tirados por todo el suelo. Parecía la habitación de un erudito o de un burócrata. Suzuki llevó todos los artículos que había en el suelo a su inventario. Pero, aunque quería investigarlos de inmediato, debía seguir buscando al poderoso no muerto como prioridad principal. Dos horas más tarde, aunque buscó por todo el castillo, no había encontrado a nadie. Así que básicamente podía concluir que el enemigo era demasiado débil. Después de acomodar sus ideas, Suzuki se dirigió a donde se encontraba Kino. Por dentro, pensaba que los zombies siguen siendo zombies. Tal y como pensaba, no iba a ser tan fácil volverlos a la normalidad. Aún así, la prioridad era la misma. Aunque se preguntaba si al ponerse serio podría restaurarlos. Tomó la varita que acababa de recoger de su inventario, la revisó, meneó la cabeza en señal de negación, y al final decidió guardarla. Quizás era necesario experimentar con ella. Tiempo después, Suzuki regresó con Kino al castillo. Esta vez, estaba planeando buscar en el interior con más cuidado. Para eso, le había prestado a Kino un objeto que podía lanzar volar. De esta manera, ambos iban a ser capaces de observar más fácilmente el interior del castillo. Pero, aún así, revisar un castillo tan grande les iba a llevar bastante tiempo. Al final, no encontraron nada especial. Kino había encerrado a sus padres en el cuarto de su madre. Como eran no muertos, estaban intactos. Al parecer, el ser no muerto no estaba interesado en otra cosa que convertir el salón del trono en un laboratorio de investigación. Y así, regresaron a su base por el momento. Después de que Kino recuperara el maná, nuevamente lanzaron volar y se dirigieron a la sala del trono para investigar más a fondo. El salón del trono estaba dividido en tres salas. La que estaba junto a la puerta estaba amontonada de libros. La segunda estaba llena de tesoros recogidos por toda la ciudad. Y la última habitación era el laboratorio del no muerto. Contenía algunos fluidos misteriosos y un hedor que no desaparecía. Al entrar a una habitación al azar, descubrieron que estaban en la habitación que una vez habían usado las sirvientas. Pero esta se encontraba llena de polvo, demostrando que hacía mucho tiempo que nadie pisaba esta habitación. Al abrir la ventana, el viento levantó una gran cantidad de polvo. Esto hizo que Kino preguntara a Suzuki si podía limpiar la habitación. Suzuki pensó que no era necesario pedírselo realmente. Aún así, le respondió que no le importaba. Para ayudarla a limpiar, Suzuki sacó un pergamino que contenía el hechizo invocar monstruo de primer nivel. Este pergamino podía invocar un elemental aéreo menor de bajo nivel. No era necesario hablarle, ya que parecía tener un vínculo mental con el invocador. Se le podía dar órdenes solo con pensarlo. El elemental de aire comenzó a girar y rápidamente sopló el polvo dentro de la habitación hacia el exterior. Además, Suzuki le dio el mismo pergamino de invocación a Kino para que ella intentara convocar a un elemental de agua. Le agradeció a Suzuki y usando el pergamino lo invocó. Estos elementales eran de tiempo limitado, así que tenían que priorizar la limpieza de la habitación. Darle el pergamino a Kino también era para probar si los habitantes de este mundo podían usar pergaminos de Yggdrasil. Que Kino haya podido usarlo lo confirmaba. Esto hizo que Suzuki también quiera comprobar si podía usar ítems de este mundo. Tiempo después, como Suzuki le explicó a Kino, los elementales desaparecieron, pero la habitación ya había quedado bastante limpia. Una tenue esperanza de que pudiera encontrar en esos pergaminos alguna información sobre cómo restaurar a su pueblo hizo que quisiera quedarse allí buscando. Cuando Kino se disponía a revisar los textos, Suzuki la detuvo advirtiéndole que podría haber trampas mágicas disfrazadas de pergaminos. Kino miró a Suzuki sorprendida y decidió dejar que él lo solucionara. Suzuki decidió invocar a un caballero de la muerte e hizo que revisara libro por libro y pergamino por pergamino en busca de posibles trampas mágicas. Mientras el caballero de la muerte hacía su trabajo, ella comenzó a revisar los pergaminos que habían sido declarados seguros. Sin embargo, la cara de Kino se congeló. Ella no entendía las palabras en esos textos. Suzuki había oído que muchas lenguas existían en este mundo, pero también se desanimaba al ver que no era japonés y solo podía ver letras raras y sin sentido. Ante este problema, Suzuki le dio un monóculo a Kino. Este ítem debería permitir traducir idiomas. Suzuki no lo usó antes él mismo porque, aunque pudiera leer la información, seguramente no la entendería, así que decidió dejárselo a Kino. Ella se apresuró a leer rápidamente los pergaminos. Pero Suzuki no entendía mucho de lo que decía, así que para no molestarla, se apartó y comenzó a investigar los objetos que había recogido. Momentos después, mientras revisaba los ítems, decidió llamar a Kino para preguntarle sobre un objeto. Ella, al verlo, fue inundada por la alegría. Era un ítem de resurrección. Uno que el no muerto había soltado cuando fue atacado. Era uno de los tesoros de la nación, junto a la máscara de Rubia Jordan, la túnica del primer Inverum y el guantelete del señor de los grifos. Era una varita transparente, tallada en un cristal gigante y sobre el cual se había imbuido una habilidad. Su nombre era Lost White. Si lo que Kino decía era cierto, entonces Suzuki creía que el hechizo que contenía debía ser el hechizo divino de quinto nivel, levantar muerto. Pero, según sus investigaciones, los efectos del hechizo eran ligeramente diferentes. O mejor dicho, parecía una varita, así que debería poder utilizarse como tal, pero fundamentalmente era algo completamente distinto. Era una lástima usarla así. Sin embargo, aunque Suzuki también tenía varitas de resurrección que contenían hechizos de nivel superior, no tenía la intención de deshacerse de ellas por ahora. Una de las razones era porque no estaba seguro de si la magia de resurrección seguía la misma mecánica en este mundo, pero era cierto que había cubierto esa parte. Suzuki Satoru no tenía la piel lo suficientemente gruesa como para ser franco al respecto. Sin embargo, Momonga ya no tenía piel de la que hablar. Al analizar la situación, Kino terminó entendiendo que no podría salvarlos a todos con ese ítem. Probablemente porque tendría un uso limitado al ser un ítem poderoso. Ella había llegado al punto que tendría que decidir a quién salvar. Aún así, debían destruirlos primero antes de convertirlos en humanos. Pero, la pregunta era cómo los traían de vuelta a la vida. En ese momento, Kino mencionó como opción que podrían matarlos primero y luego revivirlos. Si eso iba a ser así, Suzuki le menciona a Kino que no podrían hacerlo en el castillo, ya que existía la posibilidad de que si mataban a uno, el resto los ataque. En ese punto, los dos entendieron que aún les faltaba información importante. Así que al final, tomaron la decisión de que ella terminara de leer los libros restantes primero. Esa fue una decisión tomada con la esperanza de que uno de los libros restantes le diera la respuesta, confiando su suerte a los cielos. Mientras Kino comenzaba a leer, Suzuki volvió a examinar los elementos restantes de la criatura no muerta. Cuando recogió un collar de plata encantado, algo le preocupó. Ese collar debía tener algún significado importante, ya que el no muerto no tenía otros artículos no mágicos. Observándolo bien, había un objeto circular de plata que dependía del collar. Parecía un poco gastado, pero podía ver claramente lo que parecían símbolos y letras grabados en él. En la parte de atrás, había algo que parecía una especie de insignia de gremio. ¿Implicaba esto probablemente que pertenecía a alguna organización? No estaba seguro del significado de esto, así que solo eran conjeturas. Pero era algo malo si pertenecía a algún grupo. Mientras Kino seguía leyendo concentrada, Suzuki le preguntó si podía revisar el collar, pero Kino tampoco encontró algún significado. De los libros y pergaminos que Kino había leído, los libros hablaban sobre tipos de conocimiento mágico. Pero los pergaminos por otro lado, contenían asuntos que el no muerto estaba estudiando. Aún así, Kino mencionó que eran demasiado complejos y que podría haber malinterpretado la información. La voz de Kino sonaba triste. Había entendido que el no muerto que pensó que era el cerebro detrás de todo lo ocurrido, al final no parece tener nada que ver con la zombificación. Suzuki también lo había pensado por dentro. Ese no muerto era demasiado débil para llevar a cabo tal acto. Dentro de los libros que Kino leyó, había un diario que mencionaba que el no muerto también estaba desconcertado ante lo ocurrido en esta ciudad, y que le hubiera gustado investigarlo si tuviera tiempo. En otras palabras, había que pensar qué hacer a continuación. Suzuki decide usar a uno de los guardias para experimentar, algo que a Kino no le gustó mucho, pero sabía que las palabras bonitas no cambiarían la situación. Suzuki abrió la ventana, saltó y usó volar. Memorizó un lugar lejano, más allá de la ciudad, y se teletransportó allí. Una vez llegó a su destino, observó los alrededores con su habilidad, y luego verificó que no hubiera no muertos. Momentos después, lanzó teletransportación mayor y volvió al lado de Kino. Ella agarró a un guardia zombi y luego lo lanzó al portal. Al llegar al lugar fuera de la ciudad, Suzuki corta la cabeza del no muerto con una espada mágica y le dice a Kino que use el objeto. Cuando lo usó, la luz blanca pura dentro de la varita se movió hacia donde se encontraba el guardia zombi. El cadáver se levantó lentamente, pero eso no era una señal de que había vuelto a la vida. Era simplemente un zombi moviéndose una vez más. Suzuki preguntó qué debían hacer ahora, pero la esperanza de Kino se había desvanecido. Ella levantó la cabeza y miró a Suzuki a los ojos. Con su triste y pesada voz, le preguntó a Suzuki si él creía que ella podría devolver a todos a la normalidad si trabajaba lo suficiente en su investigación. Era la voz de alguien que ni siquiera se creía a sí misma. Era la voz de alguien cuya única esperanza había sido destrozada. Suzuki pensó por un momento. Podría tratar de consolarla o simplemente pasarlo por alto. Sin embargo, descartó estos pensamientos egoístas. Entonces, miró a Kino a los ojos y le dijo que la posibilidad no era cero. Podría existir alguien en este mundo que podría saber qué fue lo que sucedió aquí. Si le pedían ayuda, quizás podrían idear una solución. Pero no sería fácil. Los no muertos no podían llorar. Carecían de la capacidad de hacerlo. Pero Suzuki sabía que Kino estaba llorando. Ella sabía que no habría un final feliz para todo esto. No era una pesadilla que al despertar todo volvería a la normalidad. Al final no pudo salvar a nadie y lograr un final feliz. Suzuki miró hacia el cielo y las caras de sus antiguos amigos flotaron en el cielo nocturno. Suzuki ya se había decidido. Él tenía una amiga llamada Yamaiko, que a menudo decía que los niños eran un tesoro. En este momento cumpliré su voluntad. Suzuki sacó el anillo estrella fugaz que Yamaiko le había regalado. Aunque no quería desperdiciarlo de esa manera, seguramente Yamaiko lo engañaría si no lo usara ahora. Después de todo, los dos deseos restantes podía usarlos como quería. Así que con seguridad pidió su deseo. Este fue aprender una manera de restaurar a la gente de esta ciudad a la normalidad. Eso fue todo. Una de las estrellas del anillo desapareció. Y todo lo que quedaba en Suzuki era frustración. Le explicó a Kino que acababa de usar un ítem que podía conceder deseos. Y después de usarlo, se dio cuenta de que no había manera de restaurar a su gente a su estado original. Esa fue la respuesta. Había perdido la oportunidad de conceder un deseo para siempre por esa respuesta. Sin embargo, era solo información que obtuvo con su magia. Podría existir otra manera. Por lo tanto, le pidió a Kino viajar juntos por el mundo. De esa forma, encontrarán a alguien mucho mejor que ellos. Le pedirán ayuda y verán qué posibilidades se abren. Kino se preguntaba si existía tal persona, pero Suzuki la animaba diciéndole que sí. Aunque no entendía bien por qué iba tan lejos para animarla. Ella no estaba muy segura, pero terminó aceptando. Aunque se preguntaba si estaba bien que lo acompañe, ya que probablemente lo estorbaría. Sin embargo, él respondió que necesitaba su fuerza para esto. La iba a ayudar hasta que pueda viajar sola. De lo contrario, Yamaiko y Tochumi se enojarían con él. Las siguientes palabras de Suzuki fueron Kino Fazris Inverun. Vamos, viajemos juntos. Kino tomó la mano que Suzuki le había extendido y le dijo muchas gracias a Satoru-sama. Kino inclinó la cabeza y tembló. Aunque ella no podía derramar lágrimas, eso no significaba que no pudiera llorar. Ella lloraba silenciosamente. Aún así, no sería bueno para ella darle las gracias. Después de todo, Suzuki tenía motivos ocultos. Ayudarla por un tiempo más no dolerá. De cualquier manera, no tenía metas propias ahora. Las cosas que se suponía debía proteger se habían ido, y las ataduras que se suponía debía mantener estaban rotas. Todo lo que le quedaba eran el anillo, el báculo y los recuerdos. Eso era todo. Con las decisiones tomadas, Suzuki le dice a Kino que es mejor apurarse y prepararse para irse. Probablemente no quedaba mucho tiempo. Esto desconcertó a Kino, pero él le explica que si su enemigo pertenecía a alguna organización, podrían haber mantenido contacto con él, y si no se comunica nuevamente, era probable que envíen refuerzos. Aunque él pueda matarlos a todos, podría haber seres más fuertes, así que lo mejor sería irse rápidamente de este lugar. Kino entendió sus palabras, así que regresaron nuevamente al castillo. Preparándose para el viaje, Kino no tenía casi experiencia viajando, así que Suzuki comenzó a explicarle algunas cosas. Como no muertos, no necesitaban comer ni dormir, así que no era necesario llevar nada de eso. Pero, al mismo tiempo, como no muertos, son enemigos de los vivos. La mejor opción era disfrazarse, pero no tanto para no levantar sospechas, así que las máscaras estaban descartadas. Para que no sospecharan de ellos, tendrían que pretender comer y dormir como otros viajeros. Lo más importante era tomar un baño de vapor para limpiarse la suciedad del camino. Kino no sabía si podrían entrar en las ciudades, pero Suzuki le menciona que probablemente podrían encontrar la forma de entrar usando magia. El siguiente tema serían los gastos de viaje. Por supuesto, Suzuki tenía algo de dinero propio, así como gemas y artículos que se pueden vender. En ese momento, Suzuki sacó una gema de su inventario, y Kino no pudo evitar tragar saliva cuando vio el rubí del tamaño de su palma. No sabía en cuánto tiempo tomaría el viaje. Era probable que tengan que dar regalos al conocer a las personas capacitadas, y también necesitarían comprar artículos caros. Así que Suzuki le preguntó a Kino si podían tomar toda la riqueza de este país o de esta ciudad. Claro que ella lo estaría manejando, y podrían pagar su propio camino durante el viaje. Aunque Kino se preguntó si llevarse todo era necesario, Suzuki le comenta que como no muertos, el dinero no era necesario. Además, un país podría enviar tropas para saquear las riquezas. Kino terminó aceptando, pero había algo que hizo a Suzuki dudar por la forma en que lo hizo. Cuando él le preguntó sinceramente si había algún problema, Kino sonriendo comenzó a temblar. Ante las insistentes preguntas de Suzuki, ella terminó aclarando que no tenía ningún derecho a decir nada. Ahora ella confiaba en la misericordia de Satoru-sama. Pensándolo bien, ahora Suzuki entendía el por qué reaccionó así. Aprender sobre el mundo fue el pago que había solicitado por destruir al no muerto del castillo. Así que, eso ya no podría servir como moneda de intercambio. Además, después de viajar durante más de un año, habría adquirido el conocimiento suficiente. Después de eso, ya no tendría ninguna razón para ayudar a Kino, y tampoco habría nada para él. En otras palabras, Kino no tenía nada que pudiera ofrecerle para comprar la ayuda de Suzuki. Habiendo visto la gema, entendió que el dinero no sería suficiente para usarlo en él. En voz baja y temblorosa, Kino le dijo a Suzuki que ya no quería estar más sola. Comparado con eso, preferiría no decir más nada. Ahora le tocaba a Suzuki contener el aliento. Kino era muy parecida a Suzuki en algunos momentos. La tristeza que mostraba era igual a la de él. En ese momento, Suzuki se arrodilló. De esa forma, sus ojos estaban a la altura de los de Kino. Y entonces le dijo, hagamos una promesa, Kino-san. No te abandonaré por una razón personal. Ella quería que alguien le dijera eso. Ella quería que alguien se quedara con ella hasta el final. Se podían ver las diversas emociones en los ojos de Kino. Ella se preguntaba si realmente podía creer en esas palabras. Sin embargo, Suzuki le dice, somos compañeros de viaje. Viajemos juntos. Viajemos para descubrir lo desconocido. Encontremos alguna manera de salvar a tus padres. Kino no podía parar de repetir gracias una y otra vez. Suzuki sacó una moneda de oro y se la mostró a Kino. Usarían una moneda para determinar la decisión que debían tomar cuando no sepan cuál de los dos tiene la razón. Kino no podía aceptarlo. Ella no podría. Pero él le pide que acepte. Después de todo, ahora son amigos. Kino repetía las palabras una y otra vez. Ahora ella podía llamarlos Satoru. Él también la llamaría Kino. Suzuki le pregunta nuevamente si está bien entonces que se lleven todo el dinero. Pero Kino pidió que el de las casas no los tome. Ese dinero pertenecía a su pueblo. Así que al final tomarían el dinero del castillo. No solo eso, sino toda la tesorería y los muebles. Iban a guardar todo dentro del inventario de Suzuki, ya que la dimensión de bolsillo permite almacenar gran cantidad de cosas fácilmente. Así que, ya habiendo tomado la decisión, Kino abre el portal y van al castillo. Ahora bien, todo lo que había en el castillo pertenecía a la princesa Kino. Esas fueron las palabras de Suzuki. Ella le preguntó si él no quería nada. Pero esa era la riqueza de su familia y ella debía conservarlo. Suzuki le entregó una mochila. Este era un objeto mágico que puede ignorar hasta 500 kilogramos de peso. Que le entregara este ítem a ella la sorprendió mucho y no sabía si aceptarlo. Pero Suzuki le dijo que no importaba, simplemente que lo acepte. Kino comenzó a guardar con cuidado varios objetos en la mochila. Aunque él quería ayudarla, eran los tesoros de su familia y pensó que no debía interferir. Pero si ella le pidiera ayuda, lo haría. Además, su cuerpo no se cansaría, así que era muy poco probable que le pida ayuda. Suzuki decide revisar las armas del lugar, así que comenzó a lanzar hechizos para revisarlas. Todas eran mediocres y se clasificarían como objetos mágicos de clase baja en Yggdrasil. Aunque eran objetos mágicos de este mundo, para Suzuki, ahora eran extremadamente raros. Como el guantelete que era un tesoro nacional, un objeto mágico de clase media. Sin embargo, la amplitud de la clase media era bastante amplia y estaba entre los ejemplos más altos de ese grupo. Pero al final, mientras más investigaba las armas y objetos, ninguno fue la gran cosa. Suzuki tomó una espada y lanzó un golpe con ella. Luego, la espada cayó al suelo. Se preguntó si su cuerpo no podía usar espadas por alguna razón, así que le pidió a Kino que se la equipe y ella la levantó en un instante. Claramente levantar una espada del mismo tamaño que ella y no perder el equilibrio se debía al haberse convertido en no muerta. En ese momento, Suzuki le pregunta si sabía a qué raza pertenecía. Ella era diferente a todos los no muertos de la ciudad, pero ella no sabía por qué. Luego de responderle algunas preguntas a Suzuki, la respuesta correcta podría ser que ella era un vampiro. Los vampiros en Yggdrasil eran típicamente vanguardia, tipos guerreros. Tal vez esa fue la razón por la que la fuerza de Kino había aumentado. Sin embargo, el hecho de que su altura estuviera congelada era un gran inconveniente. Tener un corto alcance era muy desventajoso. Habiendo guardado todo el tesoro de la tesorería, Kino necesitaba algunas cosas de su habitación. Suzuki no quería que Kino dije atrás nada cuando se vaya. Todo esto podría ser destruido. Quería que ella esté preparada mentalmente para eso. Después de todo, hoy podría ser la última vez que vea esta ciudad, y Suzuki no quería que lamente nada. No sabía si los no muertos perdían los recuerdos. Pero incluso si eso pasa, debía preservar bien las cosas que deseaba. Mientras los conserve, se convertirán en sus recuerdos inolvidables. Suzuki sacó una foto. Era una imagen conmemorativa que se había tomado cuando la gran tumba subterránea de Nazarick fue conquistada. Era una foto de todos los miembros del grupo. Kino al verla preguntó qué era y Suzuki le dijo que eran sus amigos. Y si tenían tiempo durante su viaje, le contaría sobre las aventuras que tuvo con ellos. Kino respondió alegremente, por supuesto, haciendo que Suzuki se ponga contento. Dicho esto, Suzuki le dijo que guarde lo que para ella eran recuerdos. Además, como ella no crecería más al estar muerta, debería poder usar su ropa durante mucho tiempo. Este comentario no puso muy contenta a Kino, ya que a ella le gustaría crecer un poco más. Suzuki, como hombre, no entendía mucho los reproches de Kino a su comentario. Después de verificar los valores de HP de Kino con esencia de vida, pudo ver que eran muy bajos. Incluso podría terminar muerta por el daño de un hechizo de efecto de área. Por esa razón, Suzuki quería evitar peleas lo suficientemente grandes como para que Kino quede atrapada en ellas. Desafortunadamente, Suzuki no tenía talento para la magia de adivinación. E incluso, si podía mantener cierto nivel de alerta con la magia, no estaba seguro de poder protegerse al 100% de los ataques enemigos. Cuando van camino a la habitación, Kino, sin intentar ofenderlo, le pregunta a Suzuki si era hombre. Esta pregunta lo tomó por sorpresa. Pero el problema estaba en que su habitación estaba prohibida para los hombres y solo su padre podía entrar. Aún así, Kino terminó invitando a Suzuki a su habitación y él no tenía razón para negarse. Utilizando volar, llegó a la habitación de Kino y la siguió adentro. De su gabinete comenzó a sacar una gran cantidad de vestidos. En un momento se detuvo y Girón direcciona a Suzuki para preguntarle cuál era el vestido más adecuado. Suzuki tenía muchas ganas de decir, tengo el sentido estético de una patata, por favor no me preguntes. Pero ella le había preguntado porque confiaba en él y él le debía una respuesta seria. Aunque le quedaban muy bien, Suzuki le pidió que no se lleve todos, ya que no creía que esa ropa sea la adecuada para viajar y la expondría. Kino se había tomado más tiempo del que Suzuki había esperado para elegir cuatro vestidos. Y luego comenzó a ordenar las cosas más pequeñas en su habitación, debido a que mover cualquier cosa dejaría huellas y daría pistas a las personas sobre el hecho de que algo había estado allí. Por esa razón, decidió cambiar todo lo que estaba cerca para cubrir sus marcas. Dicho eso, estaba casi todo terminado. Pero Kino le pidió a Suzuki de favor que le corte el cabello. El cambio de tema había tomado a Suzuki por sorpresa. Él no estaba seguro de cortarle bien el cabello. Nunca lo había hecho. Pero a Kino no le importaba. Suzuki tomó las tijeras y cortó un mechón del cabello de Kino. Este cayó en la mano de él, donde envejeció y se degradó como si hubieran pasado varios cientos de años. Y en un momento, se convirtió en una nube de ceniza, desapareciendo limpiamente. Suzuki le dice a Kino que le lanzará un hechizo y que no se resista. Con el mechón de cabello en la mano, lanzó rayos de energía negativa. La energía negativa daña a los vivos. En cambio, curaría a los no muertos. Al tomar el ataque mágico, el cabello de Kino, para ser precisos, el mechón en la mano de Suzuki que había cortado, recuperó su longitud original. Al parecer, cortarle el cabello era considerado daño para ella. Suzuki lanzó esencia de vida en Kino y luego volvió a cortar el cabello, pero esta vez a la altura de los hombros. Ahí pudo notar que el HP de Kino disminuyó, pero el daño era mínimo, hasta el punto en que podía ignorarlo. En cualquier caso, recortó el resto de su cabello hasta la longitud de los hombros. Luego la peinó. La verdad es que no tenía confianza en sí mismo ni para peinarse su propio cabello. Cuando terminó, Kino le preguntó si se veía bien su cabello. Sin embargo, aunque no sabía nada sobre lo que era bonito y lo que no lo era, menos sobre los peinados de las mujeres, decirle que se veía bien la había puesto contenta. Habiendo terminado todo en el castillo, trasladaron a los padres de Kino y a una sirvienta a la habitación de la alcantarilla que había sido su base. Luego, cerró la puerta con cadenas oxidadas para que no se abriera. Kino tenía sentimientos encontrados mientras miraba la puerta de la habitación, y Suzuki a continuación le preguntó cómo le gustaría viajar. Podrían ir en carruaje o a pie. Como no muertos, no se cansarían. Pero ver un adulto corriendo con una niña pequeña a su lado dejaría una mala impresión en los demás. Así que el carruaje era la mejor opción. Suzuki había comentado en broma viajar en un carruaje con forma de calabaza al ser ella una princesa, pero Kino no lo había entendido. Por otro lado, la imagen que darían a los demás durante el viaje era la de dos amigos. Suzuki le mostró a Kino una foto donde aparecía un carruaje con forma de calabaza. Pero, encima de él, aparecía Buku Buku Chakuma, usando un vestido blanco con un escudo alto. Los recuerdos, sumados a las preguntas de Kino, hicieron que Suzuki se ría de alegría. Pero todo fue suprimido por el efecto de su presión emocional de los no muertos. Aún así, no suprimió completamente su felicidad. Debería haber una manera de vivir mientras buscaba la alegría. Volviendo al tema principal, se disponían a buscar un carruaje por la ciudad. En el camino, Suzuki le pide dinero a Kino, ya que no estaba seguro de usar dinero de Ixdrasil. Kino no tuvo problemas. Ella le prestaría el dinero, y él cuando venda la gema se lo regresaría. Luego, podrían comprar un vagón y pagarlo a medias, ya que eran amigos. Y así, los dos comenzaron a vagar por las calles buscando un carruaje. En el camino, Suzuki colocó el oro que le había dado Kino en la dimensión de bolsillo, y continuaron buscando. Habían encontrado varios carruajes, pero todos ellos estaban muy desgastados por la edad y parecía que se romperían si intentaran usarlos. Después de mucho tiempo buscando, finalmente encontraron un carruaje cubierto útil en un pequeño cobertizo contiguo a una casa grande. Lo extraño era que este cobertizo tenía una especie de prisión en su sótano, y había innumerables zombies femeninas dentro de él. Era un misterio insoluble, pero Suzuki fingió que no lo había visto. Después de todo, no importaba lo que él quisiera hacer. Ya era demasiado tarde. Usando portal, lograron sacar el carruaje de ese lugar. Ahora, para el tema del caballo, Suzuki sacó una majestuosa estatua de un caballo. Colocó la estatua Caballo de Guerra en el suelo, y se expandió instantáneamente en un poderoso equino. Era un caballo increíble a los ojos de Kino. Se la notaba muy contenta al verlo. Luego, Suzuki le ordenó al caballo que avanzara luego de atarlo al carruaje. Todo ya estaba listo para el viaje. Ahora, irían a la ciudad vecina primero y verían cómo están las cosas allí. Suzuki le dice a Kino que el misterio de la zombificación lo resolverán algún día, y encontrarán una forma de salvar a todos. A estas palabras, Kino respondió con energía. Sí, cuento contigo, Satoru-san. Y bueno, gente, hasta aquí llegamos con la segunda parte del video resumen del especial La princesa vampiro del país perdido. Este video abarcó todo el capítulo 2 completo. Como siempre, un agradecimiento especial a Lobato y a Enryu por la revisión del guión, y también a Nahuel por las opciones del mismo. También recuerden que pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios, y nosotros trataremos de responderlas. Desde ya, muchas gracias por todo. Y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea, y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Ahora sí gente, me despido, hasta la próxima. ¡Chao!